Buenas y bienvenidos a todos aquí a Star Wars SP. Hoy hablaremos de Jango Fett, el cazarrecompensas. Así que, empecemos. Ahora vamos a divertirnos. Jango Fett era un cazarrecompensas humano masculino, aplicablemente considerado como el mejor de la galaxia en los años anteriores a las guerras clon. Fett llevaba un conjunto de armadura mandaloreana como cazarrecompensas, aunque los nuevos mandaloreanos que gobernaban Mandalore lo consideraban como un imitador. En algún momento antes de la guerras clon, Fett fue reclutado por el Lord Sith Dark Tyranus para ser la plantilla genética de los soldados clon para el gran ejército de la república. A diferencia de Fett, estos soldados carecían de gran parte de su independencia, ya que fueron diseñados para ser completamente leales a la república galáctica y a su causa. Fett solo tenía una exigencia para los caminoanos, un clon inalterado al que él creería como su propio hijo, Boba Fett. Más tarde, Fett realizó intentos de asesinato contra la senadora Padme Amidala en el nombre de la Confederación de Sistemas Independientes. Cuando Obi-Wan llegó a camino como parte de su investigación sobre el asunto, Fett huyó del planeta y se unió al Conde Dooku en Geonorsis. Durante la batalla que siguió allí, Fett fue asesinado por el maestro Jedi Mace Windus y su muerte a manos del Jedi persiguió a su hijo Boba en los años venideros. El legado de Fett sobrevivió tanto a través del ejército del clon como a través de Boba, quien más tarde siguió los pasos de su padre para convertirse en el cazarrecompensas más letal de la galaxia. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, dale like, si es así compártelo con tus amigos por Facebook, Whatsapp, por donde te salga el enabo. También te dejo aquí el link para que te suscribas y dos vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más, pasad buen día. Nada más, pasad buen día.